La campeona de Europa y la campeona olímpica a buscar su segundo triunfo consecutivo en la final del Grand Prix. Pero no ha sido así. Es verdad que en estos meses, desde el campeonato del mundo que se disputó el pasado mes de marzo, ella ha crecido en entrevistas que yo he tenido oportunidad de ver, dice que tiene dolores musculares, lógico, cuando uno está creciendo le pasan estas cosas, con 16 años que tiene, y además ayer, viendo que Enrique Akira había quedado en primera posición después del programa corto, parece ser que ayer ella, antes de la competición, se tropezó con unos cables y tuvo una caída, y bueno, no sé si es una excusa o el caso es que ayer no estuvo tan fina y que finalmente ha terminado en segunda posición de la clasificación de esta final del Grand Prix. ¡Gracias! 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 En esta carrera meteórica que lleva, vamos a ver cómo es capaz de afrontar ese crecimiento y ese cambio de cuerpo que tanto ha perjudicado a tantos deportistas en ese preciso momento en el que los éxitos llegan y que de repente, pues te encuentras con que tu cuerpo ya no es el que tú controlas, sino que va creciendo y va cambiando de tamaño, de altura, de densidad, y desde luego para el deporte ya se ha comprobado que hay una etapa mala en estos deportes como puede ser el patinaje o como puede ser la gimnasia. ¡Gracias!